En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? Señor Jesús, estamos alegres porque hoy culminamos la novena al Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, porque nos has permitido orar en familia, orar en comunidad, orar juntos como hermanos, peregrinos, luchando por construir tu reino aquí en la tierra y buscar la salvación de nuestras almas en el cielo, en la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque nos has acompañado, porque hemos sentido la acción del Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo, Señor, obra en nuestros corazones. El Espíritu Santo, Señor, habita en nuestras almas. Hemos sentido, Señor, la acción de tu Santo Espíritu. Y por eso, Señor Jesús, Jesús de Nazaret, estamos muy alegres. Nos sentimos bendecidos. Alabamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias, Jesús de Nazaret, porque te manifiestas en nuestras vidas. Siempre estás presente y estás vivo, vivo y resucitado, Señor Jesús. Nos preparamos de una manera muy especial para participar, Señor Jesús, de la vigilia de Pentecostés, para que tú, Señor, por tu bondad, tu amor y misericordia, envíes en plenitud el Espíritu Santo. Hoy, Señor Jesús, en este momento en el que nos permites venir a tu encuentro, clamamos con gran fuerza, con fe, Señor Jesús. Envía a nuestros corazones. Renueva los dones y carismas del Espíritu Santo. Señor, enciende el fuego de su amor en la iglesia, Señor, para que todos, unidos por una sola fe, nos levantemos como un pueblo que camina, para que construyamos, Señor, la paz, la justicia y la verdad, Señor. Aquí, en el reino tuyo, en la tierra, Señor, aspiramos, Señor, te lo pedimos con todas las fuerzas de nuestro corazón, para que haya paz, para que no haya más guerras, no haya hambre, Señor, para que podamos unidos aportar un granito de arena, Señor, para el crecimiento de tu reino aquí en la tierra. Gracias, Señor Jesús, envía, Señor, los dones y carismas del Espíritu Santo. Estamos dispuestos a recibirlos, Señor, si es tu voluntad. Sabemos que los dones son un regalo, Señor, de tu infinito amor para nosotros, tus hijos. Estamos dispuestos a recibirlos, Señor, aunque no dignos por nuestro pecado, Señor. Sabemos que tu gran amor y misericordia, Señor Jesús, son tan grandes que podemos nosotros experimentar ese gran amor, experimentar, Señor, las bendiciones, las gracias de los dones y carismas de tu Santo Espíritu. Pedimos, Señor, que sigas actuando, obrando en la iglesia, Señor Jesús. Por eso, este pueblo que camina, unidos en la fe, en la esperanza, en el amor a ti, Señor Jesús, clamamos, extendemos nuestros brazos al cielo y te pedimos, Señor, desde lo más profundo de nuestro ser, envía el Espíritu Santo, Señor. Envía, Señor Jesús, renueva en nosotros, en tu iglesia, en tus hijos, los dones y carismas del Espíritu Santo. De manera especial, hoy, en el noveno día de la novena al Espíritu Santo, pedimos que envíes también, Señor, a nuestras vidas, a la iglesia, a nuestros corazones, Señor Jesús, los frutos de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por escuchar nuestra súplica, por estar atento a nuestras peticiones, Señor Jesús. Sentimos tu presencia. Sentimos, Señor, que nos acompañas, que nos levantas, que nos ayudas a caminar, porque nuestras cargas, Señor, no somos capaces de soportar. Gracias, Padre de amor, porque tú dices, en tu palabra, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y así es, Señor. Así es, Señor, hemos experimentado tu ayuda, Señor, tu amor en nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús. Unidos, hermanos, en la fe, vamos a iniciar El noveno día con la oración al Espíritu Santo Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce al sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Pidamos, queridos hermanos y hermanas, con mucha fe y devoción, al Señor para que renueve, envía nuestros corazones, los frutos del Espíritu Santo. Tú, en aquellos que siempre más te confiesan y te adoran, en tus siete dones desciende, dales alivio en la muerte, dales vida contigo en las alturas, dale los gozos que no tienen fin. Ven, oh divino Espíritu, llena mi corazón con tus frutos celestiales, caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que nunca esté yo cansado en el servicio de Dios, sino que, por continua y fiel sumisión a tu inspiración, merezca estar eternamente unido contigo, en el amor del Padre y del Hijo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acto de consagración al Espíritu Santo Recibid, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que os hago en este día, para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza, y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones, y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dignaos formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, santificador. Amén. Oremos para que Dios, Padre todopoderoso y misericordioso, lleno de infinito amor y bondad, envíe, renueve en nuestros corazones, los dones y carismas del Espíritu Santo. Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo, prometisteis enviar al Espíritu Santo, para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos. dígnate concederme el mismo Espíritu Santo, para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. concédeme el Espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar sólo a las cosas que son eternas. El Espíritu de entendimiento, para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad. El Espíritu de consejo, para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo. El Espíritu de fortaleza, para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación. El Espíritu de conocimiento, para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección de la ciencia de los santos. El Espíritu de piedad, para que pueda encontrar el servicio a Dios dulce y amable. Y el Espíritu de temor de Dios, para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu Espíritu Santo. Amén. Oración final. Oración final. Oración final. Oh Dios, que has unido las naciones en la confesión de tu nombre, concédenos que los que han renacido por el agua del bautismo, tengan la misma fe en sus corazones y la misma piedad en sus acciones. Oh Dios, que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles, oye las oraciones de tus fieles para que gocen de la verdadera paz, quienes por tu gracia han recibido el don de la verdadera fe. Te suplicamos, oh Dios, que tu Espíritu Santo encienda en nuestros corazones esa llama que Cristo trajo a la tierra y deseó ardientemente fuera encendida. Inflama, oh Señor, nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo, para que te sirvamos castos de cuerpo y limpios de corazón. Enriquece, Señor, nuestros corazones, derramando con plenitud tu Santo Espíritu, por cuya sabiduría fuimos creados y por cuya providencia somos gobernados. Te suplicamos, oh Dios, todopoderoso y eterno, que tu Santo Espíritu nos defienda y habite en nuestras almas para que al fin seamos los templos de su gloria. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús, por este momento en el que nos has permitido venir a tu encuentro. Hacer la novena para que envíes, Señor Jesús, los dones, carismas y frutos del Espíritu Santo a tu Iglesia, Señor. Gracias porque escuchas nuestras oraciones. Gracias, Señor, porque caminas a nuestro lado. Sentimos tu presencia, Señor Jesús. Gracias, alabamos y bendecimos, Señor Jesús de Nazaret, tu santo nombre. Gracias por estar con nosotros, Señor Jesús. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor muriera. Hasta pronto, Señor Jesús. Sea para siempre bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Gracias por ver el video.